Sanse, la ciudad que nunca duerme en fiestas, empezó a caer en brazos de morceo. Llegó el final de la escapada y los más pequeños lo pasaron en grande apurando hasta el último momento. En el anfiteatro del Parque de la Marina estuvieron Pinturilla y la pandilla Vainilla. Un espectáculo musical para niños y niñas donde la protagonista, Pinturilla, visita a los peques mientras sueñan para ahuyentar así las pesadillas y regalarles ilusión y alegría. Un saludo para Canal Norte Televisión y para toda la gente de Sanse, que es el último día de fiesta hoy, ¿no? Que nos hace mucha ilusión que estamos aquí Pinturilla y la pandilla Vainilla para terminar la feria con todos vosotros. ¡Un beso muy fuerte para todos! ¡Adiós! Pura diversión en un ambiente muy familiar para poner el broche al fin de semana. Atardece en Sanse y el programa de fiestas parece incombustible incluso en domingo. A la espera del qué pena me da, los peques echaron el telón con un concierto lleno de fantasía. Quizá, como Pinturilla y la pandilla Vainilla, los niños y niñas siguen buscando aventuras de colores y el mundo de los sueños. Un mundo como el que han vivido estos días en Sanse. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!